Oye José, escúchame que no lo hice queriendo Yo te fui a buscar y me lié Hola, soy Lucas Trecarichi, jugador del Sevilla Atlético Y voy a enfrentarme al reto de futbolcarrasco.com Qué buena está la madre de mi amigo José La miro y me recuerda que el momento que sé que Ella abrió la puerta y yo pregunto por él Pensé que se ha ido, que no va a volver Vuela, mi fantasía vuela, tú la ves Tumbada en el sofá y yo dentro del chalet Revivo aquel momento que me hizo perder Esos pocos papeles que yo puedo tener Y ahora estoy quedándome muy loco Aunque estoy un poquito nervioso Es que la madre de José me está volviendo loco Y no la voy a dejar porque lo siento y siento todo Qué culpa tengo yo si esa puerta no la he abierto Y ha sido su madre que quería que entra adentro Subí las escaleras del humilde chalet Con su madre en mis brazos rodeándome Tumbado en esa cama vi a mi amigo José En un portarretratos ahí mirándome Pasó lo que pasó y ahora no duermo bien Dice casi obligado no sabía Dice una de diez, a ver quién me supera Subdacarrojo.com Tu web, tu web, tu web Y ahora estoy